¿Cómo yo veo la zona? Y ese es el lugar. Ok, aquí te están dando, reconociendo un derecho de ser juzgado de libertad. Es un derecho que los cercenaran por la misma situación y la integridad de los jueces. Porque estos jueces controlaban a otro mundo preso. Eso por una parte es bueno, porque respeta el principio de la federación de libertad. Pero ¿qué va a pasar? Que te va a pasar una forma de control de la persona. ¿Por qué? Porque tú vas a someter a esa persona, sometida a un proceso, a un consejo comunal. Si el consejo comunal le va a decir al juez de control o al fiscal, mira, este hombre no está cumpliendo, ¡pam! Mientras no te vas preso. O tú vas a o vas preso. Eso es lo que va a pasar. Igual con la pena. Perfecto, te lo voy a suspender. Pero cuidadito, tú tienes que hacer lo que yo estoy diciendo. Y eso es una forma, eso no es forma de administrar justicia. Eso es una forma de control social. Entonces, prácticamente, los consejos comunes les vas a delegar. En la práctica, la posibilidad de decidir quién va a preso o quién no va a preso. Y en general, al gobierno no le importan los casos normales, como no es corriente, no le importan. Basta que haya un interés a favor de la víctima, a favor del imputado, para que todo se trastoque. Y este código te va a permitir acomodar tu interés, pues. Fácilmente, bueno, o en este caso debo decidir a favor de la víctima. No, esté a favor del imputado. Y así, con la reforma, definitivamente, copas todos los espacios de control posibles. Porque entonces va a depender, al final del Ejecutivo, todo. Porque el Ejecutivo es el que dice quién es juez, quién no es juez. Quién forma parte de un consejo común, a los que no. Quién quita, quién pone. O sea, todo. Hoy por hoy es todo. El gobierno se entraba cuando tú vas a los órganos de prueba. Es decir, cuando tú empiezas a citar testigos, los testigos no aparecen. Los juicios no han tardado tanto, los testigos no. Entonces, hay una norma que te dice que se puede presidir del testigo siempre y cuando haya sido efectivamente citado. Pero como nunca lo consigues, y el testigo entonces nunca puede ser efectivamente citado, tú puedes estar meses, meses y meses. Ahí es donde está el retraso. No están los escabinos. El retraso está en el inicio del juicio. Entonces, fíjate qué ocurre. En el caso de este, hay unas normas interesantes desde el punto de vista que pueden ayudar a agilizar las cosas. Una audiencia preliminar es la primera y si no, la otra audiencia preliminar. En el caso de los delitos que dicen. Pero eso en la práctica no va a ser posible. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo. Yo le pongo un ejemplo clarito. Dice, concentración. Iniciado el debate, éste debe concluir el mismo día. Eso lo dice el código adecuado. Si no ello no fuere posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. Si esta norma, ¿esta norma por qué no sirve? Esta norma está perfecta. Porque antes, cuando empezamos los juicios, si efectivamente empezó un juicio el lunes, bueno, vamos al martes, miércoles, jueves, viernes y seguimos. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Un juez, hoy por hoy, de un tribunal concreto, X, tiene 32 juicios abiertos. 32. Unos, y todos inicia. ¿Es un caso real? ¿Ah? ¿Es un caso real? Esto es real. Yo tengo, cuando yo demandé la cuestión de la anudidad de rotaciones, dije, ¿cómo es posible que van a derrotar un juez que tiene 32 juicios abiertos? Porque ese juez en todos esos 32 juicios se perdieron. Y aquí, al poder de los senadores no le interesa. ¿Qué sucedió? Tengo 32 casos abiertos. ¿Cómo yo lo doy cumplimiento? Te pregunto a la concentración. Sí, entonces yo, como tengo 32 casos abiertos, yo tengo que tener por lo menos un promedio de 6 juicios diarios. 6, 6, 6, 6, 6 y 6. Es decir, yo tengo que quedar un pedacito cada uno. O sea, un juicio empieza hoy y se difiere para dentro de 15 días. Y llegamos a los 15 días, lo difiere para dentro de 15 días.